Mediante entrevista con Marco Antonio Figueroa, Director General de Servicios Públicos, informó que en el mercado de embajadoras se planea una revisión uno a uno de cada local y que ya han identificado tres grandes grupos. El primero, que son los locales que ocupan las personas que son titulares de los derechos y que no tienen ningún dato pendiente, así como sus pagos. Nosotros solamente regulamos como mercados a los locatarios. Y de esos locatarios, lo que vamos haciendo es que terminamos el padrón inicial, que fue la revisión uno por uno para ver en qué situación se encuentra cada uno de los locales. Y ya pudimos identificar tres grandes grupos. Un grupo lo conforman los locales que están ocupados por la persona que es la titular de los derechos y que va al corriente en sus pagos, que ahí no hay nada por hacer. Conforme el chequeo del segundo grupo de locales, que están ocupados por personas diferentes a los titulares de los derechos, ya que al titular ya no le interesó continuar con el uso del local, deberá gestionar la dirección, el proceso jurídico para poder recuperar esos espacios y ofrecer a algún interesado para adquirirlos. Otro grupo lo representa a los locales que están ocupados por personas diferentes a los titulares de los derechos, bien sea porque a la persona ya no le interesó manejarlo y se lo dejó por ahí algún sobrino, algún cuñado, algún pariente o un amigo, o bien sea porque murió. Y eso ya este jurídico tiene el análisis de qué procede legalmente en cada caso para regularizarlo, que eso es lo que estaba un poco más complicado. Al finalizar la entrevista, el director señaló que el tercer grupo es de aquellos locales que ya no están siendo ocupados por nadie, bien sea porque el titular falleció o se fue de la ciudad, y deben gestionar el debido proceso para poder reasignarlos toda vez que se tengan recuperados los espacios y regularizados en el expediente. Y el tercer grupo es el grupo de aquellos locales que ya no están siendo ocupados por nadie y que bien sea que el titular murió o simplemente se fue de la ciudad, que tenemos nosotros también que correr el proceso jurídico para recuperar esos espacios y poder reasignarlos. En ese proceso estamos ahorita en esos tres grupos y una vez que tengamos ya recuperados los espacios y una vez que ya tengamos el expediente de la regularización para aquellos que están ocupando, entonces vamos a hacer nuestra propuesta de reacomodo. Para esa obra pública ya nos ayudó a hacer un levantamiento y vamos a tratar de darle una mejor vista a la nave principal, a la nave de arriba, con la intención de que haya un poco más de comercio y pueda ser también de forma más ordenada. En eso es lo que vamos ahorita. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Eduardo Chauel Mendoza.